hola buenas a todas que pasa chavales chavales soy modex370 y esto es una serie muy pedida por los suscriptores que es modex370 en xbox y estoy aquí con mi hermano saluda hola hola en esta serie lo vamos a hacer todo en supervencia y si tendremos que coger algo y el creativo lo avisaré o sea ya os diré mío mío dame dame que era mío ok 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 no quiero esta madera yo quiero una casa en la jungla y no lo sabéis yo yo soy la pantalla donde pone modex aquí arriba si no lo llegáis a ver perdonarme por la mala calidad así que bueno ya intentaré subir vídeos a 1080 calles ya tenemos cueva bueno os dejare el link lo que seria el IP de donde pusimos esto mira ovejas lo que pusimos para que nos salga la semilla voy a explicar la siguiente vale oveja ok yo cojo la leona y tengo que buscar el sal vamos a ver encontré lo que la selva se dice que va a encontrar el nacqueario la jungla que yo estoy cogiendo la leona ya encontré la jungla oveja a ver que ahora falta encontrar a Tarsol ¿Dónde estás? Ya tengo tres. ¡Ya! Ok, no sé qué estás. Sube, sube. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es ir a la cueva. Sí, venga, vas tú. Arbolito, bien altito. Ok, montré carne ya. ¿No la puedes? Voy. Yo encontré. Ok, vente. Un poquito, vente. Vente a hacer... Oh, está llamado cerdo. Pero que no se mueve. Que le estás pegando con un pavo, ¿qué quieres? Que me muero. Bueno, aguanta. Esto. Esto, esto. Ah, y el mambo, el círculo del mambo. El de Xbox. Me va un poco mal, así que intentaré no... No ponerme a desconectarlo. Sí, para que fuque, se pone... Para hacer... Clasteos. Si intentas hacer un clasteo, para quitar de allí. Tienes que quitar la batería. Y ahí va a salir, pues. Mándole el mambo. Mira que nada de azúcar. Yo tengo tres de lana y dos para ti. Sí. Pues tú no duero, así de claro. Mira, más que nada de eso. Yo usé más Pocket Ditto. El de... Mobi. ¿Por qué? Porque te duerme este igual con toda vida. Y no tienes hambre. Sí. Sí, pues la nueva versión. ¿Sabes qué dice esto? Creo. Es cada uno... Es cada uno. 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 No voy a la piscis. Bueno, me voy a la piscis. Sí. Y yo... ¿Qué le hago? Mirad. Esto madera, madera, madera. Ok. Un bloquito de madera me va a... Pollo, pollo. Pollas, pollas. Y este no se mueve, ¿sabes? Chaval, que chas noves. Es el pollo noves. Dame madera. Mirad, eh, que no hay una puto oveja. No hay una ovejita por aquí en este mapa. Ok. ¿Pero dónde hay? ¿Hay alguna oveja por ahí? Lava. ¿Dónde? Aquí. Mira. Obsidiana. Ni siquiera tienes mi carita de llamo. La tendré, la tendré. ¡Vaca! Este árbol se quema. Mi casa va a ser ahí arriba. Os juro. Voy a tener una casa en el barrio. Y hasta aquí ya salí comiendo. Y trafa, ¿a dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Hija mía. Que yo así, no puedo vivir. Este fin de semana. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué lagasos que me están viendo? Mira, eh, calabazas. ¿Dónde? En aquí. Pídalos. ¿Para hacer los goles? Sí. Mi hermanito. ¿Por qué? Pues saltas, ¿por qué? Me vaya. Súbete. Deja de punta. O ve. Ah, no, no. Sí, tengo hambre. ¿Tú no tenías tres mazanas? No. Puta mierda juego. Subí, subí, subí. Deja de comer un poquito. Que yo sea ese de malo. Pero listo. No me voy a correr. Vale. Eh, 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 eh. Eh, eh. Pues mira esto. Coordenadas, eh, coordenadas. X, 342, Y, 76, Z, 151. Me cago en la puta. ¿Cuánto lo sé? Mira, yo voy a coger esto. Porque sí. Yo ya estoy más lejos que tú y no encontré nada. A ver, tres de lana. Ok, sal, paquete. Eh, yo quiero madera, eh. Yo solo tengo tres. Pues vas a buscar. Madera de selva. Sí, y tú también quieres dormir en una cama súper limpita, ¿no? De jungla. Tengo hambre. ¿No tenías tres mazanas? Yo dormía. Entonces... No son pecos. Mira, creo que hay otro pueblo que no me sale la palabra. Por un lado. Por un lado. Por un lado. Y otra. Más o menos. Ok. El mapa, ¿dónde estás? Tú. Pero, ¿dónde ha sido? Ah, no, que fui yo que me... No, ¿dónde te ha sido tú? No me vengas conmigo a donde he ido yo. Yo, mientras tanto yo voy haciendo la casa. Ok. Yo me voy a coger este árbol. Mmm... Y ya me hago todo. No me quito esto. Y ahora ya hace bien, ¿ok? Le doy a la X para hacer lo que sea los corteos y me salen. Yo lo puedo hacer todo normal. No lo puedo mover a otro lado. Pero, si le doy el círculo, o sea, a la B, no me sale. Tengo que arrancar la batería. ¿Veis? Ahí reconecta el control. O sea, reconecta el manual. Y lo vuelvo a conectar y le está. Es algo... Que se puede... Que no es tan, tan malo. Y es algo que no está dando a un vuelo. Eh. Ok. Vamos a ver. ¿Puedes hacer falta? Peter, Peter. ¿Qué? Retírate de YouTube. No. No es la pena. Nadie te quiere. Mamá, mamá. Si alguien le quiere en YouTube, ponlo en los comentarios. Si no le queréis, pues... Le dais a Like. Le dais a Dislike. Sí, a Dislike. Sí, sí. Cuando tú vueles... Yo me suscribo. ¿Cuando yo qué? Cuando tú vieses a volar... Espera que pongo el creativo. No, no, no. No, no, no. Que te sal... Que te saltes de la venta. No dijiste si eras en el mar... Ni nada. No. Que te pules de la venta. Que te saltes por la venta. Salgas a volar. Si hablas así de manquitos, chavales, porque... Estamos en Brasil. Somos brasileños. Ya lo debéis saber. Y... Se ha acostumbrado a hablar silencio. Yo hablo mucho con gente de ahí. Y aún tengo bastante el pringao. Pero el pringao no. Te voy a decir cuatro cositas que no le voy a haber dicho. Y tampoco te lo voy a decir. Que eres gay. Ya lo sabía. Y si yo soy gay... Tú... Mi cagüen. Venga, te vas a fumar. Ah, sí. Y ahora no tengo... Dame... Sí. Porque yo me voy a quedar aquí abajo. Te rayes. No. Sí. Bota. Sí. Bota. Sí. Sí. Bota. Tú. Mamá. No. No. ¿Qué me faltó este cacho? Ok. No. Jódete. Caleta. Que ya me pongo a vivir sol y va a salir. Yo me voy a hacer unas 3 minutitas por aquí, una picarita, un pico de piedra, recomendado no comprobarme, y yo tengo una cueva que no sé, aquí, perdonad si no lo estáis viendo, solo tengo una antocha y la voy a utilizar para que veáis. Y yo bebo, si, te vas a hacer una cueva con una picarita de piedra y nada más. Es que yo soy así. Es así de tonto. Yo bebo lo loco. No, tú eres lo tonto. Bueno. Ok, ya me he consumido la comida. Y... quiero hacerlo así, quiero hacerlo así. ¿A dónde carajo te has ido? ¿Había poblado? No. Sí. Mira el mapa, abre el mapa. Si miras puntitos marrones como estos dos, es que hay poblados. ¿Qué? No sé. No pasa nada. No pasa nada. Eso, el marco. No pica el culito. Bueno, yo me voy de aquí. No, es hasta decir todo lo que vas a hacer. Ahí estás. Estás por allí. Salte. Eres un banco. ¿Dónde estás? Me dices, yo a dónde he ido y tú... Me cago en la puta. Es que no sabes creer. Tú no sabes ni encontrar un pueblo. Porque yo soy de sin viajar. Tú eres un imbécil. ¡Mami! ¡No, creeper! ¡Dopi! Me voy a engajar, venga. Me quedo sin madera. No voy a saltar de aquí porque yo soy... ¡No, no, no, no! Sí, la cagué. Sinceramente, la cagué. ¿Dónde está el hardcore? En la sangre. Quiero mirar al hardcore. El esqueleto del esqueleto. Mide ahí, mide ahí. ¡Vas a morir! Y... Cada vez este dolor te dropan cosas buenas. No como huesos. Y la última vez que me tengo un esqueleto, me dropo un alto en Santa Ota. Está el nivel 15. Ok, y yo aquí a saltar con el mundo que soy. ¿Dónde estás? Ahora, giro 360 grados y me voy por aquí. Ah, sea donde está el esqueleto.